La cultura tiene domicilio conocido en Iquique Televisión. Bienvenidos a una nueva edición de El Bastidor. Agua y pintura igual acuarela. Un grupo de mujeres expone en la sala Coyeguasi un universo maravilloso. Valparaíso. El puerto, declarado Patrimonio de la Humanidad en su casco antiguo, luce y reluce con estas maestras de la acuarela. Pablo Neruda describe a Valparaíso. Valparaíso, qué disparate eres, qué loco, puerto loco, qué cabeza con cerros, desgreñada, no acabas de peinarte, nunca tuviste tiempo de vestirte, siempre te sorprendió la vida, te despertó la muerte. Nosotros elegimos Valparaíso por distintas razones. Uno, porque también yo creo que nos enloquecimos un poquito tan locos como es Valparaíso. Y nos interesó que este año se cumplieron 10 años desde que Valparaíso es patrimonio de la humanidad. Entonces dije, bueno, vamos y veamos cuál es nuestra mirada a cada una, cómo lo ve y qué es lo que le interesa. Un grupo de mujeres, la mayoría con estudios formales de pintura, se involucra en un proyecto que les propone su profesora y maestra, Lía Kleiner. Lía Kleiner es una acuarelista consagrada y conocida en el ámbito del arte como una gran maestra, diría, del color de la acuarela sobre el agua, que es una de las técnicas de la acuarela. Sobre el agua nosotros dibujamos, se maneja con el gesto, el color. Te vas a fijar, te vas a dar cuenta que aquí no hay lápices, no hay reglas, no hay nada de eso. Es papel húmedo con colores encima. Las pintoras recorrieron Valparaíso y lo plasmaron en acuarelas que hoy se pueden apreciar en la Casa Coyahuasi como parte de una itinerancia que ha recorrido todo el país. Era un desafío grande trabajar Valparaíso porque está de alguna manera como muy en la tarjeta postal. O sea, era un desafío salirse, involucrarse, conocerse, recorrerlo y hacerte fijar una exposición propia. Valparaíso, nuestra mirada, es una muestra que rescata la riqueza cromática del puerto, sus casas y edificios construidos en diferentes materialidades que se adaptan al relieve geográfico de la zona y que son realzados por la luz propia de las zonas costeras. Maravillosa exposición, un colectivo bien profesional a cargo de una maestra y creo que para la región y especialmente para la ciudad es refrescante ver esta exposición, disfrutarla. La acuarela, como tú bien dices, es una técnica muy difícil. Es muy difícil. Lo que se hace queda, no acepta correcciones. La acuarela es algo que se trabaja con mucho, mucho tiempo. Pero yo la traje básicamente, mi inspiración es el agua, el encuentro del agua con la arena. La mezcla de agua y pintura que da forma a la representación es sin duda lo más difícil de este arte. Y no lo dicen solo los pintores. El público también tiene claro el nivel de dificultad que deben enfrentar quienes se dedican a la acuarela. Ella explicaba con tanta claridad cómo el agua es el elemento básico y la mancha se expande y es difícil de controlar. Pero siempre me ha gustado mucho porque es muy sugerente. Y ellos han hecho un muy buen trabajo porque han logrado equilibrar el exceso de agua con el color. Entonces ya han logrado sacar cosas bonitas. Además, Valparaíso es una ciudad que tiene tema, pero hasta para un ciego. Algunas de las artistas que visitaron Iquique con motivo de la inauguración de esta muestra señalaron que el trabajo demoró más de un año desde que tomaron la decisión de acometerlo. Lo que ustedes están viendo es el resultado de un año de trabajo y de un proceso largo de selección a lo cual las personas deben dar... Cada una produció 30 obras y de esas 30 nosotros hicimos lo que se llama una curaduría. Aquí no hay lápices, no hay reglas, no hay nada de eso. Es papel húmedo con color encima. El mío es un poquito diferente porque yo trabajo también con volumen y yo hago otras cosas, digamos. Trabajo con óleo también, en grandes formatos. Pero la acuarela también para mí es un tremendo desafío. Durante este mes los Iquiqueños tendrán la oportunidad de apreciar el arte de la acuarela en la Sala Coyahuasi, un verdadero privilegio para los amantes de la pintura. Me parece sumamente interesante la visión que hay de una ciudad que es un patrimonio nuestro. Entonces, tener la oportunidad de ver con los ojos de estas artistas este tremendo patrimonio que nosotros tenemos en el centro de nuestro país, yo creo que es un privilegio. Me parece fantástico que esto esté abierto a la comunidad y estoy simplemente disfrutando de este privilegio que tenemos los Iquiqueños acá. Como yo pinto, claro, y yo siempre he admirado a los acuarelistas porque ser acuarelista es complicado. ¿Y así como contaba un poco? Sí, sí, es difícil. Es más difícil que el óleo porque el óleo tú lo puedes raspar, lo puedes sacar. En cambio la acuarela si se te fue en agua o si se te fue en pintura, sonó y hay que botarla a la basura. Es más difícil que el óleo te haim para hacer. ¡Gracias, digamos!